Hay hechos y hay antecedentes que demuestran que el trabajo social, sindical, en defensa de lo público, en apoyo de que el agua sea un bien común y un derecho humano, en Colombia puede ser visto como una causal de condena de muerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hemos logrado pues que se apruebe un acuerdo por iniciativa popular y que se denomina en este momento pues como política pública de fortalecimiento de las comunidades organizadas que prestan el servicio de agua. Yo pienso que definitivamente si tiene que ser un espacio donde podamos confluir desde diferentes corrientes de donde se impulsa el proceso de la defensa de los acueductos comunitarios algo que nos haga llegar a todos desde sus diferentes visiones pero si todos compartimos que el servicio debe ser algo que pueda ser prestado por las comunidades. Gracias. Y que el agua sea un bien público si todos estamos en ese como en esa misma tónica pienso que podría llegar a ser la plataforma un medio para llegar a acuerdos generales en torno a desde las organizaciones sociales. Inicialmente nos parece como una alternativa interesante e importante pues creo que no sea la única necesariamente hay que estudiarla más hay que entenderla hay que comprender más esas dinámicas pero son experiencias muy importantes que yo creo que nos van a dar también una gran cantidad de iniciativas para salir adelante en este problema. Efectivamente sí porque nosotros a través de ella vamos a tener como el conocimiento de qué se va a implementar, qué se va a hacer y de qué manera lo podemos efectuar en beneficio de nuestras comunidades. Veo que se convierte en un punto de apoyo tanto administrativo, técnico y organizacional, les hacía yo énfasis en que a esa plataforma les hace falta un apoyo a nivel jurídico, sí porque es la parte jurídica que nos tiene a los acueductos en una desventaja en contra, si lo vemos, contra otros acueductos a nivel ya sea de grandes ciudades o pequeñas ciudades porque nos quieren medir con esos mismos parámetros y nosotros somos unos acueductos pequeños y el acceso para nosotros es bien difícil y cumplir con todos esos requerimientos para nosotros es bien difícil. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.